La justicia, como Pablo le ha dicho, ahora que vemos la luz, vamos a levantar y luchar por tu derecho. ¡Aquí va a morales, el comandante, el presidente, camaradas, el presidente de la Bolivia! Sorprendido de miles y miles de compañeros, compañeras, hermanas y hermanos que participan en este Fuego Social Mundial. Esta gran organización es un mensaje de liberación frente al imperialismo norteamericano. Quiero decirles que yo soy alumno, parte de esta escuela de los foros, de eventos, de los movimientos sociales del mundo, que no solamente es importante organizarnos, unirnos, movilizarnos por las reivindicaciones sociales como sectores sociales o religiones en bien de nuestras bases, sino la experiencia que tenemos en Bolivia de esa lucha sindical, de esa lucha social, de esa lucha comunal, de esa lucha intelectual de algunos grupos, como pasar a una lucha electoral para recuperar el poder político y los pobres, los marginados nos gobernemos. Y decidimos los sectores más humillados, los sectores más abandonados, los sectores más discriminados, como es el movimiento indígena, pasamos de una lucha comunal, de una lucha sindical a una lucha electoral para poder recuperar el poder político. Ustedes saben, hermanas y hermanos de África, así como África ha sido sometido, invadido, mal llamado colonizado, Europa también ha invadido a Bolivia y América, antes llamada violada. En esa invasión de Europa hacia América, algunos imperios en algunas épocas decidieron el exterminio de los pobres indígenas de América. Y nuestros antepasados, nuestros líderes como Tupac Amaro, Tupac Catari, Bartolino, así de tantos indígenas, dieron su vida para la liberación del movimiento indígena original y en América, de la resistencia, por tanto, a la toma del poder, de la resistencia a la prise du pouvoir. Y eso, yo diría que resulta lo importante si pensamos en la liberación económica, financiera, cultural y social. Pero quiero decirles, para pasar de una lucha social, de una lucha sindical a una lucha electoral, a decir, tan importante hacer un programa, un programa social, un programa económico, un programa cultural que salga del pueblo, de nuestros pueblos, de nuestras bases. Algunos de los otros programas, programas que salgan del pueblo boliviano, por ejemplo, el tema de los servicios básicos. Los servicios básicos, como teléfono, agua, luz, no puede ser de negocio privado, sino debe ser de servicio público. Jamás los servicios básicos pueden ser privatizados, especialmente el agua. Rabobá, pueblo de Vomorales, pueblo de Ernesto Che Guevara, pueblo de Belméla, Bersi, nos agradecemos por haber hecho el desplazamiento aquí, en esta tierra africana, que es para nosotros una tierra mundial. Nosotros nos encontramos aquí porque nos hemos cogido que la humanidad ha sido conduida por una parte de los individuos por el pie de un sistema que está haciendo un massacro en todo el mundo entier.